Ronald Belandia propone Y entre otras informaciones, los empleados de la Alcaldía de Arauca participaron en el simulacro que se realizó a nivel nacional. Los socorristas que coordinaron la evacuación de las instalaciones del CAM afirmaron que reducieron el tiempo comparado con el año anterior. La Alcaldía del municipio de Arauca no fue ajena al simulacro nacional que realizó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esta vez los funcionarios de la administración gastaron menos tiempo que el año anterior en evacuar. Bueno, esto fue una participación del simulacro nacional que realiza el Comité de Gestión del Riesgo. Pues relativamente fue un simulacro exitoso. Tuvimos un tiempo menor al anterior que se esperaba evaluar con este simulacro. El tiempo de respuesta, también los sistemas de alarma, de emergencias, También la capacidad de todo el personal con la capacitación que ha recibido de poder evacuar unas instalaciones en caso de emergencia. Y también del personal visitante que tenemos en la administración municipal. Podemos concluir que fue un momento muy importante. Hemos tenido antecedentes sísmicos en el municipio de Arauca y departamento, de lo cual debemos estar preparados. La brigadista Melisa Delgado Vera aseguró que durante el simulacro en la Alcaldía de Arauca participaron varias empresas. Tuvimos participación también de otras empresas que quisieron vincularse dentro de la administración municipal, Así como también tuvimos una persona con discapacidad y pues también queremos tener la parte de la inclusión en la administración municipal. Entonces agradezco a ustedes por venir y por ayudarnos a participar de eso tan importante para nosotros que es el simulacro nacional de emergencias. La socorrista manifestó que donde se presenta un poco de deficiencia es en la parte de la evacuación del edificio. Sí, tenemos un poco de falencias en la parte de la evacuación, como no es real, entonces muchos se niegan a evacuar. Sí, entonces lo que decía anteriormente, estamos preservando la vida de las personas que es lo primordial. Queremos sí sensibilizar a todas las empresas, colegios y demás a realizar estas maniobras que son muy importantes para una empresa y para sobre todo un colegio donde hay niños que se vinculen a estos simulacros para que puedan evaluar esa capacidad de respuesta. Los funcionarios de la Alcaldía de Arauca sí están preparados para cualquier tipo de emergencia que se presente. Ante una situación real considero que sí están preparados. Hemos tenido ya cuatro simulacros donde nos preparamos poco a poco, así como la capacitación, esto debe tener unos antecedentes, una brigada conformada, capacitada y sobre todo sensibilizar a todos esos trabajadores para poder realizar esta evacuación. La mayoría de los funcionarios de la Administración Municipal participaron en el simulacro que se realiza a nivel nacional.